Pero dónde fue que te jode... Me está llamando a mi abogado. Ah, bueno. No hablo de Moria. No hables de Moria, pero dónde te jode que te toquen. Porque recién dijiste el bolsillo. ¿Empezó todo por eso? Porque se decía que... Me dice el Azuler, no sos víctima, sos una diosa, agrandate. Está muy bien. Azuler. Y es verdad. Entonces nos jago conmigo, Luis, con esa carita. Ah, como no me saludaste y me mirás con una cara... Bueno, pues yo soy una señora. No fuiste vos. Yo entré y vos me tendrías que haber dado una besa. No, yo estoy acá. Vos llegaste. El que llega saluda. Y toda la gente de acá me dio un beso. El que llega saluda. Sí, yo soy una señora. Si vos tenés algo conmigo que no sé qué es. No, amor. ¿Vos es que te quedaste para pelearme? No. Te estoy diciendo la que me... No, te pregunté si tenías algo conmigo. No, y yo te dije que no. Ah, bueno, me encanta. Y que la que llegó fuiste vos, no yo. Sí, pero, amor... Yo cuando llego a una casa saludo como el que llega. ¿Me estás retando? No, yo digo lo que hago yo. Perdóname, pero por este hombre me voy. No, no te podés ir. No, no, no. Ahí voy yo. No, no, se va a llegar. No, no, quédense los dos. Pero en un rato que en 40 nos vamos todos. Vienes te podés ir de un vivo, Carmen. Vos sos mujer de televisión. No, porque yo vine para que me traten bien. Pero pará, pará, pará. ¿Pero te podés ir algo? Pero vos... Una persona importante... Está bien, perfecto, Carmen. Carmen, no te vayas. Ya está, dejála. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se fue? ¿Se fue? En 40 nos vamos todos. ¿Pero te podés ir algo, Carmen? Pero escuchame algo, Carmen. No, no voy a correr. Que vayan a buscarlo, chicos. No, no, no. Que vayan a buscarlo, chicos. Que vayan a buscarlo. Que nos paren un poco. La invitamos. Viene bien. ¿Pero te vayas a buscarla? Andá a buscarla si querés, a hablarle. Pero no le dijo nada. Fue ella la que le dijo por qué tenés esa cara. Tal vez no le hicimos nada, chicos. Tampoco podemos andar saliendo a correr todo el tiempo. Andá a hablar si querés. Pero quiero decir algo. Yo no sé por qué se ha hecho esta costumbre de levantarse e irse. Cuando estábamos hablando bien, creo, para, pero dejáme hablar, dejáme hablar, porque esta vez quiero hacer un monólogo. Yo quiero que vuelva. Yo le agradecí que estuviera acá. Habíamos arrancado bien, preguntándole cómo estaba. Incluso nos contó en el corte que estaba distanciada de Santiago. O distante. Íbamos a hablar de eso, todo. Ahora, Luis, es parte de este programa de hace 11 años. Quien viene a este programa, sabe que está Luis. No es que trajimos a Polino y lo sentamos. Luis Ventura es parte de intrusos. Y la verdad, si podemos ver cómo se inicia esto. Se inicia ella diciéndole a Luis por qué tenés esa cara. Y Luis no dijo nada. Me parece que... Yo pensé que se levantaba para saludarlo. Yo también. Yo la verdad, no entiendo por qué pasa esto. Igual estaba incómoda. Yo la noté cuando se sentó acá. Pero si está, pero entonces... Cuando se sentó acá, no fuera del aire, pero cuando se sentó acá la noté incómoda. Pero entonces yo lo que pido es, a partir de ahora, chicos, los que vengan, vengan cómodos. Si no están cómodos en este programa, no vengan.